¡Match Crohn! ¡Match Crohn! ¡Match Crohn! ¡Match Crohn! ¡Match Crohn! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, hijo! Los dos mechorros pedossos ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Trae, 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 tres. Trae para Macy, cero para Cachorros. Trae para Macy, cero para Cachorros. ¡Gracias! 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 Siguiente partido, Amazing A o Amazing 1 versus Amazing 2. Se preparan los equipos, Amazing 1 versus Amazing 2. Como siempre, Es ablecha, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Al suelo! Bien! ¡Gracias! 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 ¡Tray! 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 ¡Vamos, señoras! ¡Muy bien, señoras! ¡Muy bien, señoras! ¡Muy bien, señoras! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Alejo! ¡Súbalo, negros! ¡Alejo! ¡Súbalo, negros! ¡Alejo! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Escúbete! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!